Adrian Barber, uno de los personajes más aclamados del siglo XXI, se hace presente para ser analizado de forma detallada. Todos sus niveles de poder, desde el más bajo hasta el más alto. ¡Advertencia! Este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Cuando empiezan las aventuras de nuestro ídolo, presenta un nivel de poder bastante formidable para el ser humano promedio, siendo capaz de destrozar cualquier objeto con tan solo vocalizar. Al controlar este magnífico poder, nuestro héroe empieza su arduo entrenamiento para así elevar su poder y empezar a interpretar canciones de anime. Con el tiempo, logra cantar canciones que en algunas ocasiones son mejores que las originales. Su poder no para de obtener power-ups. Adrian Barber alcanza la fama al cantar el opening del Cocoon. La divinidad se aproxima y su cuerpo se ilumina. En cierta ocasión, nuestro héroe mejora tanto su canto que sus melodías abren un extraño portal que lo lleva al mundo de los dioses. Ahí se vuelve un ser multidimensional. Al regresar a la tierra, nadie comprende su divinidad absoluta en el canto. Así que decide crearse un canal de Yoctube para hacer covers de diferentes animes. Sus fans más nostálgicos empiezan a adorarlo como un dios omnipotente. Varios seguidores empiezan a hacer spam y a expandir la nueva religión en donde Adrian Barber era el creador. Localiza a nuestro héroe como uno de los más poderosos jamás visto. Con los años, logra cantar absolutamente todos los openings del mundo. A la vez de canciones famosas de la época y hits mundiales. El poder de nuestro ídolo es tal que empieza a crear milagros con sus melodías. Sanar todas las adicciones del mundo. Su poder aumenta niveles titánicos y empieza a distorsionarse de la realidad. Ya que había alcanzado una perfección absoluta. Poco a poco, Adrian Barber se vuelve uno con la tierra, universo y multiversos. Desde ese día, todos oran y le piden milagros. Se cuenta que él aparece cada mil años mediante una estrella fugaz. Y cumple tres deseos. Así es como finaliza este video. Ahora es tiempo de adorar a nuestro único líder supremo a la vez de waifu de temporada, Adrian Barber. Todos los días. Que se cumplan todos tus sueños y deseos. No olvides nuestros pactos ni el Patreon. Nos vemos al rato. Cuídate. Bye. Chau. Chau.